La caribeña La caribeña Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados Llegó a Colombia raspa y listo, la manera más fácil de hacerte millonario Son 34 mil millones en premios Encuéntralo en todos los puntos supergiros del país y cambia tu vida en un instante Raspa y listo, autoriza Col Juegos Se detienen nuestras balotas y vamos a conocer el número ganador en esta tarde En la primera balota tenemos el número 8 En la segunda balota tenemos el número 8 En la tercera balota tenemos el número 4 En nuestra cuarta y última balota tenemos el número 0 8840 8840 es el número ganador de esta tarde 4 de diciembre del 2021 Muchísimas felicitaciones a todos los ganadores Y queremos enviarle un saludo muy especial a todas aquellas personas que nos ven En el municipio de Soledad en el departamento del Atlántico Recuerden que nos vemos esta noche en nuestro próximo sorteo a las 10 y 30 Vamos aizar un saludo, ¿verdad? Vamos aizar que te vejamos la otra emerging de este punto Tenemos el número 2 Y estamos tomando el departamento en el número 1